Nosotros hemos pedido esa dimisión y él, vuelvo a repetir, lo que ha dado han sido explicaciones vagas y explicaciones inexactas. Y por eso nosotros, dado que parece que el señor Huerta no piensa dimitir, pues nosotros lo que estamos pidiendo ya es al señor Sánchez que cese. Que cese a su ministro, a su ministro porque es suyo, él lo nombró, que cese a su ministro de Cultura y Deporte. Porque el señor Sánchez, son sus palabras, no puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado Hacienda. Pues señor Sánchez, usted ya tiene uno de esos defraudadores, que es el señor ministro de Educación y Cultura. Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas parlamentarias, porque estamos hablando, vuelvo a repetir, de un hecho muy grave. Es decir, la persona de la que estamos hablando en los medios de comunicación está diciendo que es algo que no tiene importancia. Es decir, montar una sociedad, montarlo a repetir un chiringuito, para que el único fin que tiene, porque además lo dice la sentencia, el único fin que tiene ese chiringuito es no pagar o no dar respuesta a sus obligaciones fiscales. Es el único objetivo que tenía esa sociedad. Tendrían que estar aquí explicando que nosotros tendríamos que haber podido hoy exigirle, preguntarle de forma directa, en persona, al señor Sánchez, al señor Huerta, exigirles, preguntarles por lo que está ocurriendo, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues desaparecidos. ¿Por qué? Porque no respetan este Congreso o porque lo que no quieren es dar explicaciones o no quieren dar a conocer a los españoles, primero, explicaciones por sus comportamientos o porque no quieren explicar a los españoles cuáles son sus políticas, cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus propuestas para mejorar la vida de los españoles.